Armas, dinero y libertas forman parte de las evidencias que recopiló la Policía Nacional al desarticular una banda. Una banda que empleaba la modalidad del gota a gota en Cañete. Sin embargo, los 10 extranjeros que fueron detenidos ya han sido liberados. Un fiscal les ha dado libertad con unos argumentos que a nosotros nos indignan. No nos frustra porque vamos a seguir trabajando y en contra de la delincuencia. Estas fueron las palabras del jefe de la región policial de Lima Sur, tras conocer sobre la liberación de los 10 extranjeros entre colombianos y venezolanos que fueron detenidos el pasado martes en un operativo policial en Cañete. De acuerdo a las investigaciones, ellos integraban la organización criminal denominada Las Gotas del Imperio, que realizaban préstamos bajo la modalidad del gota a gota. El general Manuel Osada lamentó los argumentos del fiscal para tomar esta decisión, a pesar de los elementos de convicción hallados en la intervención, como armas de fuego, dinero y libretas con registros de nombres. Dice que las armas que hemos encontrado no están en el mismo ambiente donde los hemos detenido. Claro, pues, porque estos han estado contándole el dinero, monedas, 5 soles, 10 soles, haciendo sus registros de su actividad criminal. Y el arma está en su dormitorio, donde está su ropa, sus prendas interiores. Ahí lo hemos encontrado. Ah, como sin diferente ambiente, vamos a establecer de quiénes son. Las víctimas de estas personas eran dueños de pequeños negocios que eran obligados a pagar tasas diarias que superaban el 20% del préstamo inicial. Pobladores de Cañete realizaron una protesta tras conocer la liberación de los delincuentes extranjeros. Ellos llegaron hasta la sede policial, donde respaldaron el trabajo que realiza la policía. 8 y 17 y agentes de la...